¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No le importamos. No. Hace tiempo que no es humana. Debo destruirla. Me importa una mierda tu drama familiar. No. 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 Ah! ¡Suscríbete! 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 ¿Estos vuelan? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Joder! ¡Por poco! ¡Gracias! 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 ¡Pero tranquilo! ¡La detendré! ¡Usaré a Rose para matar a Miranda! ¡Pobre papá! ¡Eres el único que no ves el poder de tu hija! ¿Quitarme a Rose? Buena suerte con eso. ¡Suscríbete! 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 Vaya, esto sí que vale la pena Es una buena inversión, Ethan Me muero